¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás despierto? ¡Despierto! ¡Bien! ¡Hola, Nadia! ¡Hola! Son hermanos ellos, don Nadia, te quiero arriba hoy, ¿eh? Ok. Mirá que sos buenísima con las canciones, ¿eh? ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, está bien. ¿Hiciste mucha cerámica? ¿Hiciste algún platito nuevo? ¿Te traje algo? ¡Ay, Dios mío! ¿De qué tamaño? Chiquitita. ¡Ay, un cuenco! Muchas gracias. ¡Qué gracias, Nadia! Mirá mi cuenco, ahí está, para tomar el saque. Yo tengo un saque en casa, la vida japonesa. Bueno, después la damos. ¡Hola, Yael! ¿Cómo te vas a arrancarlo? Padre e hija, ¿no? Exactamente. ¡Qué lindos pelos que tenés, Yael! Gracias. ¿Qué haces, Yael, de tu vida? ¿Qué te dedicas? Soy fotógrafa y además soy empleada administrativa en un estudio jurídico. ¿Fotos de qué sacás? De moda y de bodas. ¡Ah, muy bien! ¡Ay, vos me contás cuántos callamientos hablas cubierto! Dale, dale. ¿Vos a Juan Carlos qué haces? Yo soy recientemente jubilado de la aduana. ¿Sos el inspector? ¡Ay, querido! ¡Hola, Lorena! ¿Cómo te vas? Hola, ¿cómo vas? ¡Hola, Jonathan! ¡Qué pelo que tenés, Lorena! Por favor, planchadito para vos. ¡Ay, gracias! ¿Qué haces de tu vida, Lorena? Soy maestra. ¿En dónde? Profe de inglés en La Boca y Barracas. Y me gusta estudiar actuación. ¡Ay, bueno! Así que cuando quieras hacemos alguna novela juntos. ¡Ay, qué lindo! Y acá tenemos a Jonathan. ¿Cómo te haces el marido, marinovio? Sí, sí, novio, marido. Todavía marido no. Cantar, si movés bien los cantos, mandiches, todas las cosas. Sí, todo, todo. Hago eventos. Ah, es que sos actor, cantante. Cantante. Eventos, shows. Bueno, mirá que tenés un juego ahora para deleitarte más tarde, ¿eh? Sí, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a jugar, señoras y señores. Ahora con el cuenco de la señora Nadia, vamos a presentar los temas del día con los que vamos a jugar durante esta noche. Fantástica. ¿Quién se llama? ¿Argentina? Por favor. ¡Ay, mirá lo que tenemos! Esport, residente, fundador, Río Mayo, Blues, crack, boxeo, estadio, presidente, rating, argentinos 2, 3 y 4 y de todo. Y mucho más, porque tenemos aquí entonces cuatro opciones. Una de ellas es la correcta. Presentamos el primer juego. ¿Estás dispuesta? Sí. La respuesta correcta. Bueno, Nadia, Carlitos, preparados, ¿eh? Qué lindo tu cuenco. Estoy pensando en cómo me voy a tomar esta noche misaque que me traje a Japón. De estar podrido, lo tengo hace como 10 años. Ah, bueno, ahora sí. Vamos a ver entonces qué características y categorías tenemos aquí. Infantil, nombre, forexport, turismo, pioneros, actriz, e-sport, residentes y fundador. ¿Para cuál vamos? Pioneros. Pionero, querido. Vamos con los pioneros. Pionero, a ver. Pioneros. ¿Quién lideró los Beatnik? Beatnik, una de las bandas fundacionales de nuestro rock. Lito Nevia, B, Tanguito, C, Miguel Abuelo o D, Moris. ¿Tiempo? ¡Ya! Respuesta A, Lito Nevia. Mirá vos. Respuesta A, Lito Nevia. Es correcto, no es correcto. No, no, lo dijiste tan seguro que eran los Beatnik. No, no, no. ¿Quién es aquí? Moris. Moris, mi querido Moris, sí. Claro, aunque el resto también, esos músicos fundacionales del género en la Argentina, Moris lideró este grupo. Y los Beatniks en julio de 1966 fueron los que estrenaron el single Rebelde. Qué bien, vamos con vos, Yael y Juan Carlos. Vamos, chicos, ¿estamos listos? Dale, Juan Carlos, dale, Yael. Por favor, a ver, categorías. Tenemos infantil, nombre for sport, turismo, actriz y sport, residentes y fundador. Turismo. Turismo, vamos con turismo, querido. A ver, turismo. Turismo. ¿Qué destino turístico conoció Barack Obama en su visita a la Argentina en el año 2016? A, el Glaciar Perito Moreno. B, la Laguna de los Padres. C, las Cataratas del Iguazú o de Bariloche. ¿Tiempo? ¡Ya! Respuesta A, Glaciar Perito Moreno. Respuesta A, Glaciar Perito Moreno. ¿Es correcto o no es correcto? No, 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 no. Estaba por ahí cerca. ¿Dónde estuvo Barack Obama? Estuvo en Bariloche. Después estuvo con el presidente Macri de Cienville de la Angostura, recorriendo toda la Patagonia. ¿Recuerdan? Bueno, no, claro, aquí. Sí, claro, Robert, el entonces presidente estadounidense navegó por el lago Nahuel Huapi y su visita aumentó considerablemente la cantidad de turistas norteamericanos. Muy bien, ahora sigamos con vos, Lorena, y con Jonathan, Jonathan, Jonathan. Muy bien, chicos, acá que tenemos la categoría infantil, nombre for export, actriz y export, residentes y fundador. Actriz, Roberto. Actriz, bueno, qué correcto que soy Jonathan. No sé si así siempre, no sé, no sé. Actriz. Actriz, ¿cuál de estas películas no tuvo en su elenco a la gran actriz Olga Subarri? A, el ángel desnudo. B, sucedió en Buenos Aires. C, Dios se lo pague o D, vida nocturna. Tiempo, ya. D, vida nocturna. ¿Es correcto? No es correcto. Sabés que no, todas ellas fueron protagonizadas por Olga Subarri. Menos, la respuesta, C, Dios se lo pague, que él la protagonizó Zully Moreno. O no, Tolola, aquí. Exactamente, usted tiene toda la razón, Roberto. Olga Subarri fue una actriz con más de 80 apariciones en cine entre 1943 y 1997. Y Dios se lo pague y fue protagonizada, como usted lo decía, por Zully Moreno. Muy bien. Así es, era el alter ego de Mirta Alegrana. Recordemos que Olga Subarri tuvo una gran, bueno, un gran trabajo solidario, ¿eh? Cierto, muy cierto. Una gran actriz que dejó todo por ayudar a la gente, pero todos los niños especiales. Vamos allí a Carlos y Nadia. Chicos, ¿qué elegimos? A ver entonces, por favor. ¿Qué es lo que nos gusta? Infantil, nombre, Forexport, eSport, residentes y fundador. Nombre. ¿No te escuché? Nombre. Ay, ¿no te escuché? Nombre. Ay, ¿qué pasa, Nadia? Que estás calladita, vamos. Somos el volumen, por favor. Nombre. Bien. ¿A qué se llama el grito de Alcorta? A, el título de una pintura. B, el nombre de una banda folclórica. C, una rebelión agraria o de una manifestación en un shopping. Tiempo, ya. Tiempo, ya. Cinco segundos. Respuesta A, el título de una pintura. A ver. ¿Cómo se? ¡Ah! Se le hacía el grito. ¡Ah! A ver, ¿es correcto o no es correcto? No, ¿sabés que no? El grito. Chicos, estamos flojos todos. ¿Qué va pasando? A ver, ¿cuál es la correcta? No. La rebelión agraria, el famoso grito de Alcorta. Y ella le decía que no le hizo caso, Roberto. Ella le decía que no le hizo caso. Pero sí, viste. Sos cerco, Carlitos. Hacéle caso a nadie. Te lo estoy diciendo. Te perjudicás. Te perjudicás, Carlos. Así se llama, Roberta. La rebelión de pequeños arrendatarios rurales de 1912 en la ciudad de Alcorta, en Santa Fe. Dio lugar a la organización gremial de la Federación Agraria Argentina. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Tenés que bebotearme, Carlitos. Era eso. Beboteame. No, ya venció, venció. Venció el bebote. ¿Cómo que venció, querido? Bebotea, Robert. Beboteame. Capaz que la próxima pregunta. Bueno. Ay, no perdemos la esperanza. Después lo quiero ver a Juan Carlos beboteándome, te lo digo. Vamos con vos, Yael, y con Juan Carlos. Chicos, ¿qué elegimos? A ver. Infantil for Export. Esport en residentes o fundador. Vamos con infantil. Vamos con infantil. Bueno, Yael, estás tan silvia que te veo ahí. Infantil. Bueno, a ver. ¿Qué actriz protagonizó la tira infantil Súper Torpe? A, Candela Veterano. B, Lalia Espósito. C, Brenda Aznicar. O de Laura Esquivel. Tiempo ya. Respuesta A, Candela Veterano. ¿Así te la tiraste porque la conoces o...? Me parece que la vi. ¿Te suena? Un viento te trae, un viento. Sí, sí, sí. ¿Es correcto o no es correcto? Felicitaciones, el viento. Venía cargadito, mirá vos. Muy bien. Se emitió en 2011. Trataba sobre una chica con poderes que no sabía cómo controlarlos. Los primeros 30 puntos. Venimos todos para atrás. Por lo menos me están resultando un poco halagadores, ¿no? Ustedes con este puntaje. Vamos con vos, Lorena. Dejate tocar el pelo, Lorena, ¿eh? Te lo voy a cortar. Te lo digo en serio. ¿Sabes, Jonathan y Lorena? Chicos, ¿qué elegimos categoría? Acá tenemos. Forexport, eSport, residentes y fundador. EA Sport, Robert. EA Sport. ¡Ay, qué correcto! Políticamente correcto. Qué obediente. ¿Es obediente así siempre, Lorena? Para nada. Es una pantalla. Qué asqueroso. Bueno, eSport, a ver. Lorena es traviesa, ¿eh? Es traviesa. ¿Qué equipo de jugadores profesionales de videojuegos posee el ex tenista Guillermo Coria? A. New Pampas. B. El Club. C. Malvinas Gaming. O. D. Coscu Army. Tiempo ya. Coscu Army. Coscu Army. ¿Es correcto o no es correcto? No, no. ¿Qué Coscu? Ni Cucu, ni Cucuche, ni Cupa, ni nada. ¿Cuál es la correcta? Por favor. New Pampas. Mirá vos. Ay, mirá, le gustan los jueguitos a Coria. Mirá qué juguetón. Este ex tenista, que no es el único deportista profesional, Robert, que apuesta a los eSports. Porque la Brujita Verón y el Cunagüero, el ídolo del rojo de Avellaneda, también son dueños de equipos. Que siempre viste que un abuelo está con el sillón ese, hablando, dice cada guasada, que me divierte. Bueno, ahora sí, repasamos el puntaje, que solamente tenemos una pareja y que hizo solamente 30 puntos. Una vergüenza, por favor. Qué tristeza. ¿Qué pasó? Ay, qué pobreza. Apenas 30. Te lo pido. Después la gente me escribe a mi Instagram, lo ponen Robertito y en Bajofunes, gracias, no se olviden. La gente me escribe ahí, me dicen, esta chica sabía, este hombre, ¿qué pasó en tu casa? O sea, yo sé que estás desesperado, pero no me insultes por Instagram, no te enojes conmigo, yo no soy el que no sabe o el que sabe mucho, son ellos. Ayudalos, apoyalos, por favor. Vamos con ustedes, chicos, llegó el macheo, por favor. Vamos con la dupla 2, con Yael, nuestra querida fotógrafa, y Juan Carlos. Qué moderno que sos, Juan Carlos, lindo color de suétero, me gusta, ¿eh? Gracias. Soy de altónico, es colorado, ¿no? O naranja. Sí, sí. ¿Es colorado o naranja? ¿Colorado? Colorado. Ah, colorado. Sí, está bien, Robertito. Este tonto que me está diciendo algo, soy de altónico, es verdad. Bueno. Sí, igual te quieren. Igual me quieren, por favor, macheo, caras categorías. Cortinas, de exportación, historias, vices, ay, que no son vices, no seas burro, maravillas y discografía. ¿Cuál elegimos? De exportación. De exportación, mira vos. Y bueno, vos tenés claro con el tema de la aduana, Juan Carlos. A tu juego te llamaron, a vos también, ¿eh? Te gusta la exportación, ¿no? Sí. Unir a estos futbolistas argentinos con los clubes chinos en los que jugaron. Ay, te quiero ver, Juan Carlos. Mira, ya él dice, ay, ¿para qué, papá, elegiste esto? Gabriel Paleta, Javier Mascherano, Carlos Tevez, Nicolás Gaitán, Augusto Fernández. Tenés. Ay, qué cosa. Vamos, Robert. Jean-Suzunín, Beijing René, Dalian Jifan, Shang-Gan Chenua, Beijing René, Carlos Tevez, Jean-Suzunín. Nicolás Gaitán, Dalian Jifan, Augusto Fernández, Hei-China Fortuna. Ay, pero qué, Chino Mandarín, ¿qué hablás vos? ¿Los conocés o tú lo tiraste así? Lo tiré de pileta. Vos ni dijiste ni una sola palabra, Jael. No, él lo eligió, ahora que se encargue de él. Ay, muy bien, Jael, estoy con Jael. Les quiero hacer amigas de Jael, sí, sí, amigos de Jael. A ver, ¿hay más o no hay más? ¡Sí, hay uno, Cholo! ¡Ay, qué lindo! Dalian Jifan. Ay, no tengo que leer de nuevo esto, por favor. El correcto sería. Sí. Gabriel Paleta, Jean-Suzunín. Mirá. Javier Mascherano, Hei-China Fortuna. Ajá. Carlos Tevez, Shangai Chenua. Sí. Y Augusto Fernández, Beijing René, y la foca y el búfalo. Bueno, vamos con ustedes. Ustedes con René y con Jonathan. Mirá la voz. Lo estoqueó y se le cayó el cara a vos. ¡Qué cosa! Mirá. Mirá vos. En la vida pasa de todo, por favor. Cortinas, historias, vices, maravillas o discografía. Discografía. Discografía, claro. Estás allí con... Vos serías como el Chayán argentino, ¿no? Más o menos. O un Ricky Martin. Mejor. Bueno, no sé. Unir estas cantantes con los discos que grabaron. Vamos, Jonathan. Que vos podés. Sandra Mianovich, Valeria Lynch, Patricia Sosa, Soledad Pastoruti y Mercedes Sosa. ¿Será posible el sur? Luz de mi vida, extraña dama del rock, todo me recuerda a ti y libre. ¿Tiempo? Ya, machamos. Dale. Sandra Mianovich, todo me recuerda a ti. Valeria Lynch, extraña dama del rock. Patricia Sosa, luz de mi vida. Soledad Pastoruti. Sí. Vamos. Vamos. Libre y Mercedes Sosa será posible el sur. Ay, ay, ay. A ver, me parece que acá hay macho o no hay macho. Un piletazo. Era un piletazo. Ay, ay, la mitad, sí. Ay, pero... Ay, ahí aparece Jonathan cantando con los músculos. Tipo en el karaoke. Ay, ay. ¿Vas a cantar, Jonathan, eh? Lo que quieras, que horrorito. Prepará los cantos. Prepará los cantos, Jonathan, que te queremos ver. Señora, él canta el Jonathan. Va a cantar, así que quédate ahí hasta las 10 de la noche, porque va a deleitarnos con una canción de Pavarotti, ¿no? Ay, ahí está. Pavarotti. Esos son los vestigios que quedan de los participantes que van pasando por aquí. Vamos con vos, Carlitos y Navia. ¿Ya estás? ¿Entraste en calor, Carlitos? Sí. Dale, pavita y lata. Dale, vamos. Vamos con Carlos y Navia. Chicos, cortinas, historias, vices y maravillas. Vices. Vices, muy bien. A ver, son vicepresidentes, ¿no? Claro. Me tienen que unir estos vicepresidentes con los jefes de Estado a los que acompañaron. Divina categoría, me encanta. Un poco de historia. A ver, che. Carlos Álvarez, Juan Hortencio Quijano, Mariano Acosta, Vicente Solano Lima, Enrique Martínez, Nicolás Avellaneda, Juan Domingo Perón, Hipólito Irigoyen, Héctor Cámpora y Fernando de la Rúa. Machamos ya, dale, vamos. Carlos Álvarez, Fernando de la Rúa. Juan Hortencio Quijano. Héctor Cámpora. Vicente Solano Lima, Juan Domingo Perón, Mariano Acosta, Nicolás Avellaneda. Mariano Acosta, Mariano Acosta, tenés que decirlo de arriba para abajo. ¿Cómo están? Mariano Acosta. Mariano Acosta, Nicolás Avellaneda, Vicente Solano Lima, Juan Domingo Perón, Enrique Martínez y Poli Irigoyen. No te saltes, acordate. A ver, ¿estás seguro? Te tiraste la cabeza, de cabeza a la pileta. Un poco y un poco. Vos sos periodista, así que algunas cosas se deben saber. Viste que los periodistas saben de todo un poco, no es que sabemos mucho de todo, ¿no? A ver, por lo menos en mi caso. Callate vos, que me dicen que saben mucho de nada. Me voy a quitar esto porque me están molestando. Ay, ya. ¿Hay macho o no hay macho? Bueno, bastante bien, 30 puntos, porque Hortensio Quijano era el compañero de Juan Domingo Perón y Vicente Solano Lima era, bueno, presidente que estuvo Héctor Cámpora. Ay, el vicepresidente, perdón. Bueno, bien, ¿no? ¿Estamos bien? Vamos con vos, Yael. Juan Carlos, ¿elegí vos ahora, Yael? Sí, sí, voy a elegir. Sí, sí, viste, tomale la delantera a papá, porque, vamos con historias. Vamos con historias, qué linda. Ay, ahora tu padre te va a decir a vos que hijo lo bate. Unir estos libros con sus autores o autoras. Vamos a él, dale, y vamos con vos. Último round, Cuarteles de invierno, enero, la felicidad, una suerte pequeña. Claudia Piñeiro, Osvaldo Soriano, Isidro Blainstein, Sara Gallardo y Julio Cortázar. Machamos ya, dale, vamos. Vamos, chicos. Último round, Sara Gallardo, Cuarteles de invierno, Osvaldo Soriano, enero, Claudia Piñeiro, la felicidad, Isidro Blainstein y una suerte pequeña, Julio Cortázar. Ah, a ver, ¿hay match o no hay match? Bueno, bien, 20 puntos, chicos, porque último round correspondía a Julio Cortázar, enero a Sara Gallardo y una suerte pequeña, Claudia Piñeiro. Ay, ay, bueno, hay 30 puntos. Vamos ahora, con la señorita Lorena y Jonathan, la chica del karaoke. ¿Qué elegimos, chicos, acá? A ver, tenemos Cortinas y Maravillas. Cortinas. Me imaginé, me imaginé. Sos novelera, ¿no? Muy bien. Si sos actriz, te gusta, tu marinovio es cantante, me tienen que unir a estas telenovelas con los intérpretes de sus cortinas musicales. Ya estamos calentando los motores, ¿eh? Campeones de la vida, graduados, el tiempo no para, padre Coraje, y amor en custodia, Paz Martínez, Tambiónica, Fabiana Cantilo, Alejandro Lerner y Pablo Tamignini. Tiempo ya. Campeones de la vida, Alejandro Lerner. Graduados, Tambiónica. El tiempo no para, Fabiana Cantilo. Padre Coraje, Paz Martínez y amor en custodia, Pablo Tamagnini. Testigo de este amor, tal vez... ¡Ay! Mirá, ¿estás seguro de lo que acabas de hacer? Creo que sí, pero no sé. ¿No puedes adelantar algo de todos los que están aquí? ¿Cuál te gusta más o cuál te sabes algo? Me gusta Pablo Tamagnini porque me gusta el cuarteto. Bueno, cantate algo de Pablo Tamagnini. A ver. A capela, una puntita. A capela. Dale. Una puntita, chiquita. Hoy quiero amanecer en una cabaña viendo la lluvia caer sobre mi ventana. Mirá la voz como entonó. ¡Bravo! Eso con la música del cuarteto, ¿no es cierto? Sí, sin más. ¡Tara, ta, 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 ta! Ah, mirá cómo se mueve. ¿Hay macho o no hay macho? ¿Hay macho o no hay macho? ¡Pero qué bien esta pareja! Dicen un besito. No se pueden con las cosas. Bueno, ahora sigamos con vos, mi querido. Carlos y con mi querida Nadia. A ver, chicos. Hoy estamos con problemas con Anita la gatita. Parece que no ha tomado bien la mema, entonces está lenta. Vamos con las maravillas, por favor, a ver. Maravillas. Unir estas cascadas con la provincia donde se encuentran. Sentite como que estás debajo de la cascada, Carlos, yo también, así como la coca sardí, hagan así tipo... Salto Yassi, Arwen, Inacayal, perdón, Maginahogado y Los Chorrillos. ¿Qué es eso? Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén, Misiones y Córdoba. Machemos ya, dale. Salto Yassi, Misiones, Arwen, Neuquén, Inacayal, 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 perdón, Tierra del Fuego, Maginahogado, Río Negro, Los Chorrillos, Córdoba. ¿Sabés lo que escuché? Lo que entendí, gallina ahogada. No, no, no. Algo me pasó. Te juro. Dije, bueno, a ver. ¿Hay match o no hay match? Bueno, bien, 30 puntos, che, bien, porque Arwen, que en Tierra del Fuego, e Inacayal, queda en Neuquén. Bueno, hay un hotel muy lindo, barrioche, se llama Cacique Inacayal. Yo dormí ahí. Qué lindo recuerdo. Bueno, ahora sí. ¿Solo? Sí, con el Cacique. Ahora sí. Pasamos el puntaje. Diferencia de este juego para la dupla 3 que hizo el puntaje perfecto, con 100 puntos. Mirá, 100, qué lindo. Yonatan, felicitaciones. A ver, unimos. El acumulator, a ver, dale el acumulator. Dale. Y sí, hasta el momento son ellos en la dupla 3 con 100 puntos quienes más suman hasta ahora. Qué flojard y todo. Bueno, escuchame una cosa, ¿dónde se conocieron? ¿Qué karaoke? Ahí te hace la cara así como la Mona Lisa. En un karaoke. Estás igual a la Yocondo. ¿A qué? A la Mona Lisa. Ella se ponía así, ¿viste que está así? No, del otro costado, así. Ahí. La mujer del Yocondo. no, busquenla que esté igual. Bueno, ¿dónde la conociste, Jonathan? ¿Cómo fue? Estaba haciendo un show en un karaoke, en Jacinto en la boca y bueno, ella estaba ahí. Vos veías que alguien gritaba, que te tiraba, que te aventaba con bachas, Debo decirte que habíamos hablado en la semana por Instagram. Teníamos el mismo profe de canto. Claro. ¿Y vos te enteraste que él cantaba esa noche por tu profesor de canto? En su realidad y justo pasé y entré. Bueno, ahí nos conocimos y bueno, después nos... No te puedo contar lo que pasó después. ¿Hizo lo mismo que hacen las nenas de Sandro que te tiran cosas, viste? En un show me tiró un corpiño. Sí. Estaba cantando a Sandro con una bata y me tiró un corpiño. ¿En serio? Sí, sí, sí. Los privados son los mismos. Cosas mejores. No quiero preguntar, aparte me lo va a decir porque es hora y no protección al menor. Entonces, vos estabas cantando y de repente te tiras, pero ya estaban de novio, ya estaban de novio con el corpiño. Sí, sí, ya estábamos de novio. Yo entré con la bata de Sandro a cantar Sandro y ella estaba ahí y me tiró. Otro me tiró un boxer también. Mira, ¿qué cantás de Sandro? Lo que quieras, penumbras. Ay, cantame algo. Apagale luz. La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu piel. Y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar el también. Ay, querido. Bueno, no te puedo tirar nada porque estoy vestido si no me pasa nada. Un aplauso, che, bien. Vos te vas a cantar, ¿no? Porque ya que estudiás tanto con él. Que él le pudo aprender, yo no lo logré. qué cosa. Tenemos 15 nombres y vos sabés que detrás de una gran foto hay un gran personaje. Me tenés que decir el nombre o el sobrenombre del que aparece en esta foto. Llegan los 15 nombres. Son categorías blindadas, ¿sí? Como el amor entre ustedes que es un amor en custodio, blindadas. ¿Te das cuenta, Yael? Las cosas que pasan. Ella lo persiguió por Instagram, lo encontró. Vos estás con el Tinder y ahí anda. Vos, Juan Carlos, no te pregunto nada. ¿Todo bien? ¿Estás en pareja? Casado con la mamá de ella. ¿Qué bien? ¿Hace cuánto? 34 años. ¡Qué lindo! Un aplauso, Juan Carlos, que se puede. 15 nombres, por favor, vamos con ustedes. Lorena y Jonathan. Argentinos 1, Argentinos 2 y Argentinos 3. No sabemos quién está detrás. Son categorías blindadas. ¿Qué elegimos? Argentinos 2, Roberto. Argentinos 2, a ver. ¿Qué dicen Argentinos 2? Hijas. ¿Quiénes serán las hijas que aparecen aquí? A ver. Todas hijas de famosa. Vamos con vos, Lorena. ¿Quién es? Dale. Juan Arrepeto. ¿Quién es, Jonathan? Candela Ruggeri. Correcto. ¿Quién es, Lorena? Violeta Ortiz-Berea. ¿Quién es, Jonathan? Oriana Sabatini. Sí, divina. ¿Quién es, Lorena? Sofía Gala. Correcto. Jonathan, ¿quién es? Flor Torrente. ¿Quién es, Lorena? Julieta Ortega. ¿Quién es, Jonathan? Torres. Ángela Torres. No. Lorena, ¿quién es? Lacan de Tinelli. ¿Quién es, Jonathan? Dalma Maradona. Correcto. ¿Quién es, Lorena? Brenda Camucci. Camucci no, Gandini. Ay, Jonathan, ¿quién es? Liliana Calabro. Correcto. ¿Quién es, Lorena? Barbie Vélez. ¿Y quién es, Jonathan? Sofía Pachano. Correcto. Lorena, última. ¿Quién es, Lorena? La hija de... Y sí, Lola Torre, la hija de Janina. Ay, 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 qué mona. Bien. Ay, 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 ay. ¿Cuántos datos correctos? Seis correctos suman 60 puntos. Es nervioso. Vamos con vos. Mi querido Carlitos y Nadia. Chicos, elegimos. Tiene Argentinos 1 y Argentinos 3. En la categoría de los blindados. Argentinos 3. Argentinos 3. Perfecto. Vale. Vamos con Argentinos 3. Periodistas. Mirá. A ver quiénes estarán aquí. Periodistas. Vamos con vos. Carlos. Luciana Rubinska. Mi mujer, sí. ¿Quién es, Nadia? Ay. Ay, no, bueno. Paula Trapani. Carlos, ¿quién es? ¿Dónde fue? Vamos. La Cris Pérez. ¿Quién es, Nadia? María O'Donnell. ¿Quién es, Carlos? María Julia Oliván. ¿Quién es, Nadia? Ay, Catalina Elía. Carlos, ¿quién es? Julia Mengolini. Nadia, ¿quién es? Yo creo que yo. ¿Qué? Vamos, Nadia. No podés hablar. Nancy Paso, chicos, no hablen entre ustedes. Para vos, ¿quién es, Carlos? Magdalena Ruiz y Azul. Correcto. Para vos, Nadia, ¿quién es? Vamos a estar en la conozco. Vamos. Ay, trabaja aquí. Diana Surco. Para vos. Carlos, ¿quién es? Sandra Russo. Nadia, ¿quién es? Ay, vamos. Muy fácil. María Laura Santillán. Carlos, ¿quién es? Débora Pláger. No, te va a matar Romina Mangel. ¿Quién es, Nadia? Mónica... Esa, Mónica Gutiérrez. Vamos. Carlos, ¿quién es? Es la última. Mariana Carabajal. Ay, 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 ay. Chicos, ¿cuántas fotos correctas? Dos correctas porque la primera entró en tiempo. Dos respuestas correctas. Bien, bien. 20 puntos. Vamos a darle dos correctas porque la primera entró en tiempo, chicos. Bueno, vamos con vos, mi querido Juan Carlos y Yael. Les tocó Argentinos 1. A ver qué habla Argentinos 1. A ver, por favor. Argentinos 1, categoría blindada. Técnicos. Vamos con vos, Yael y Juan Carlos. Dale, Yael. Primera pregunta para vos. ¿Quién es? Vamos, vamos. ¿Quién es? Ay, Carlos Bianchi. Juan Carlos, ¿quién es? Alfio Basile. Es correcto. Yael, ¿quién es? Marcelo Gallardo. Muy bien. ¿Quién es? Juan. Venga, Chese. No, Lucio Bueldía. Yael, ¿quién es? Vamos. Juan Antonio Pizzi. Juan Carlos, ¿quién es? Ariel Holland. ¿Quién es, Yael? ¿Cholo Simeone? Sí. Juan Carlos, ¿quién es? Ay, Pedro Troglio. ¿Quién es, Yael? Mauricio Pochettino. ¿Quién es, Juan Carlos? Bielsa. Es correcto. ¿Quién es, Yael? Caruso Lombardi. Sí, ¿quién es, Juan Carlos? Ay, Fran Kudelka, parecía otra persona. ¿Quién es? Dale, Yael. Ay, Claudio Borgui. Juan Carlos, ¿quién es? ¿Qué pelo, Ricardo Gadeca. ¿Quién es, Yael? ¿Quién es, Yael? Última. Vamos. La última. Jorge Sampaoli. Chicos, tan solo cuatro respuestas correctas, ¿no? Alejandra. Exacto, Robert, 40 puntos. Chicos, qué flojo que estamos todos. ¿Qué pasó? Bueno, ahora sí, repasamos el puntaje obtenido. Qué triste que estás, por favor. ¿Qué te pasa, querido? ¿Querés que te mandemos acá, Jonathan, para que te cantes? Sí. No le foguina el mundial. Sí, te va a cantar. ¿Por qué estás llorando, Sampaoli? Por el mundial, Roberto Sampaoli. Ay, bueno. 60 puntos para la dupla 3, ¿eh? La diferencia de este juego. Vamos con el acumulator. Van flojos, chicos. Qué cosa, qué cosa. A ver. Complicada la noche, Robert. 160 a la dupla 3 es quien sigue hasta el momento al frente. Muchachos, no hemos tenido nunca puntajes tan bajos, por Dios, en el programa. Hay que levantar, por favor. Señoras y señores, llega acá Noticias del Ayer. A ver, hechos históricos y acontecimientos nacionales que ocuparon la primera página de los periódicos más importantes del país. Me tenés que decir el día, el mes y la fecha en que esto ocurrió. Noticias del Ayer, categorías, por favor, para Jonathan y Lorena, que son los que tienen estado de puntaje más alto. Musical, boxeo, gran estreno, rating, presidente y estado. Estadio. Musical, Robert. No escuché. Musical. Musical. Yo escucho muy bajo esto. Musical, a ver, por favor. Vamos con musical. Ay, se lanza el disco de Fito Paez, Circo Beat. Tiempo ya, primera pista. Faltaba casi un mes para que comenzara el verano. Ay, sí. Vamos con la segunda pista. Ese año, Vélez ganó la Copa Intercontinental. Y la puntita, chiquitita. Ay, es el segundo disco más vendido de Fito Paez, Mariposa Técnicolor. Fue el primer corte de difusión de radios. Ay, uno, dos. Vamos, chicos. Y... ¡Bom! Llegó el gol. Carlitos. Dígame. 4 de noviembre de 1995. Ay, pensé que decía 1915. Casi me da un infarto. Yael y Juan Carlos. Ay, muy chiquito. 21 de noviembre de 1992. Te juro que... Mirá que hago el esfuerzo sobrehumano, ¿eh? Sí, sí lo dice. 21 del 11 del 92. Vas a ver, Yael, ¿eh? Está. A ver, Lore, nena. 21 del 11 del 1994. Bueno, bueno. A ver, ¿quién se aproximó más? ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió el... Qué cara de ajuto, qué joven. 22 de noviembre de 1994. Y tan solo por un día de diferencia, ¿cuál es la dupla que gana este momento? La dupla 3. La de Lorena y Jonathan. Chicos, vamos bien, ¿eh? Mirá vos, qué buena memoria. Vamos con vos, Carlitos y con Nadia. Chicos, a ver. El beboteo. El bebotero. Boxeo. Gran estreno. Rating. Presidente y estadio. Presidente. Muy bien, nada. Vamos con presidente. A ver, ¿qué dice la noticia de ayer? Juan Domingo Perón asume su segunda presidencia. ¿Tiempo? Ya, dale. Primer dato. Fue a mitad del siglo XX. Una ayudita más. Sucedió en la primera semana de un mes muy frío. Una poquitita y nada más. Perón había ganado las elecciones con un 62% de los votos. Mirá vos, Juan Domingo Perón asume su segunda presidencia. Ayudemos al presidente Perón con toda su comitiva y, por supuesto, allí, en aquellos años. ¿Qué dios? ¿Cuándo sucedió esto? Dígalo. 3 de junio de 1952. ¿Yael? 10 de julio de 1953. Lorena. 4 de julio de 1950. Me gustan los números. A ver, Yael, mantenga las pizarras arriba. Por favor, no las bajen. ¿Cuándo sucedió esto? Por favor, a ver. El 4 de junio de 1952. ¿Qué pareja es la que más se aproximó? Creo que es la dupla número 1. Muy bien, por un día, nada más. Porque ustedes pusieron que fue el 3 de junio de 1952. Bien, bien, bien. Ahora sí, vamos con Yael y con Juan Carlos. Chicos, ¿qué elegimos? A ver, última categoría para ustedes. Noticias de ayer. Boxeo, gran estreno, rating o estadio. Gran estreno. Gran estreno. A ver, por favor. Se estrena la película Esperando la carroza. Dale, ya, vamos. Primer dato. Hacía poco tiempo que habíamos recuperado la democracia. Una ayudita más. Fue poco después del Día del Trabajado. Ay, mirá. La puntita, chiquitita, como china. Y sí, esta peli se convirtió en un clásico Roberto del Junto de nuestro cine. Ella se fideó el choco, fice. Sí, sí. Un, dos, un. Dale, Juan Carlos. Dale, Carlito. Por favor. Dos de mayo de 1984. Qué dos más raro, pero lindo. Te lo compro, ¿eh? Parece un gancho, parece un anzuelo para pescar. Yael. Tres de mayo de 1984. Bueno, estamos seguidos. A ver, Lorena. Dos de mayo de 1984. Hay dos equipos que coinciden con la fecha, pero ¿cuándo sucedió esto? Por favor. El 6 de mayo de 1985. Y con razón, la pareja que se lleva hoy en este puntaje, esta categoría, es la pareja de... La dos, la dupla de Yael y Juan Carlos. Felicitaciones. Bueno, por un año y tres días, chicos. Un poco lejos, pero no importa, todo bien. Ahora sí, repasamos a un puntaje obtenido, por favor, acá en las noticias de ayer, ¿eh? Vamos, vamos. Triple empate, 30 puntos para cada una de ellas. Vamos con el acumulado, ¿eh? Un punto para cada uno, chicos, bien, ¿eh? Sigue al frente la dupla tres, llegando a los 190 puntos. Vamos, cómo vamos avanzando, ¿eh? Los quiero ver. Bueno, ¿estás viendo los cantitos vos? Sí. ¿Ven de los cantos acá? Ustedes, divino, ¿no? Bueno, ya escuchamos. Uy, esta hace así. Suban el volumen, por favor. Corre la mesa, querido. Ponete a bailar, que llega a subir el volumen. Le encanta el juego a esta gente. Y dejemos escuchar, a ver, ¿qué pasa? Vamos con la pareja número uno, Carlos y Nadia. Son muy buenos ellos dos, los hermanos, para este juego. A ver, categoría, chicos. Tenemos rockeras, románticas, ochentoso, blues, optimista y vintage. Rockeras. Rockeras. Muy bien. Play DJ. Pi. ¿Quién canta? Fabiana Cantilo. La canción, querido. Nada es para siempre. A ver, ¿quién canta? Es correcto, Fabiana Cantilo. ¿Y qué canta? Fabiana Cantilo. Muy bien, querido. Los quiero escuchar. Play DJ, dale. ¡Eh! Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada. Un. ¿Una? Cantá de vuelta, una carta guardada. Dale. Un. Ay, no, no, no. Una carta guardada. Seis segundos. Decí la voz. Un. 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 A ver, ¿qué cantaba? Fabiana Cantilo. Y. Nada es para siempre. Vamos, dale con Juan Carlos, chicos. Categoría, por favor, ya. Soltando todo, por favor. Dale, Juan Carlos. Románticas, ochentoso, blues, optimista y pintes. Ochentoso. Ochentoso. Muy bien, Juan Carlos. Buena elección. Play DJ. Ay, qué lindo. Ay, mirá. Al costado del camino. Y, me encanta. Eh, los twists. ¿Y qué cantan los twists? En el Caribe Sur. Te comparte Juan Carlos bailando, ¿no? A ver, ¿quién canta? No, Manta. No, Manta. Sí, me di cuenta después. Bueno, ¿y qué canta Manta? Caribe Sur. No, en el Caribe. Caribe Sur acepta, ¿viste? Play DJ. Dale, cantalo, Juan Carlos. En el Caribe Sur. ¿En el Caribe Sur? Vamos. No me acuerdo. Son seis palabras. Dale. Jair, ayúdalo. Por favor. No, no la sé. Cantala. Ay, no. No, nada. Play DJ. Era con vos. Nada más. Bueno, bueno, vamos a ver con la pareja de los cantantes, bailarines y afines. Lorena y Jonathan, a ver, por favor. Románticas, blues, optimistas y vintas. Ya que te cante, Sandro, vamos con Románticas. Oh, y bueno. Cerdo, estás de más. Corre. No. Play DJ. Cada vez que te veo partir, algo se quiebra en mí. ¿Quién canta? Manuel Wirts. ¿Eh? Manuel Wirts. ¿Y qué canta Manuel Wirts? Amor donde quiera que estés. Ay, mi, perro. ¿Quién canta? Es correcto, Manuel Wirts. ¿Y qué canta Manuel Wirts? No, donde quiera que estés, el amor era de más. El amor era de más. Pero ahora, saquen todo, ¿eh? Mirá cómo está. ¿Recordá el Carabozque cuando se tiró el corpiño, ella? Sí. ¿La señorita Lorena? Sí, sí, sí. Y recrealo acá. Bueno. Play DJ. Que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote. Ay, qué lindo. Estamos de más nosotros. Esto es un hotel alojamiento, por favor. ¿Qué es lo que está pasando acá? A ver. Mira, Sina. Cántenla. Que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote. Vamos con vos, Carbito, sin nadie. A ver qué viene. Vintage. Por favor. ¿Qué querés? Blues. Optimista y Vintage. Sí, sí. Vintage. Ay, me encanta. Pone Play DJ. Juega con nada. Ay, por favor. ¿Quién canta? Chicos. Almendra. ¿Y qué canta Almendra? Ana, no duerme. Ay, ya qué rápido. ¿Quién canta? Es Almendra. ¿Y qué canta Almendra? Muy bien. Dale, Play DJ. ¿De esta gran ciudad? ¿De esta gran ciudad? No, 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 no. ¿Cuenta las luces? De esta gran ciudad. Bueno, entró. La asociación es correcta, pero hay que ver si es la que va. Play DJ. Pero qué buena memoria, tenés Nadia. Vamos con vos, Jaely y Juan Carlos. Categoría para ustedes, ¿eh? Blues y Optimista. 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 ¿Estás listo para el Tutankamón Dance? ¿Conocés el Tutankamón Dance, Juan Carlos? ¿Eh? ¿Sabés el Tutankamón Dance? Vale. ¡Ay, qué lindo! Play DJ, Optimista. Si pareces normal, pero en la mirada ocultas algo detrás. ¿Quién canta? Turf. ¿Y qué canta Turf? Loco un poco. A ver, play DJ. ¿Quién canta? Bien, Jaely, ¿y qué canta el Turf? Bien, nena, Play DJ, dale. Una aguja en un pajar Es difícil de encontrar Pero más difícil Debe ser si la buscas ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se me están despertando todos! Play DJ, a ver. Debe ser si la buscas ¡Muy bien! ¡Che, va! ¡Bravo! ¡Bien, Jaely! Última categoría para ustedes. Engolame como papo, corazón. Vamos a ver qué sale. Viene el blues. Rey, DJ. Blues. ¿Quién canta? Menfis la blusera. La flor más bella. ¡Ay, gracias! No sabía que me querías levantar Alante de tu novio, nena. ¿Quién canta? Es Menfis la blusera. ¿Quién canta Menfis? Menfis la blusera. ¡La flor más bella! La sabes, ¿no? Sí. Los dos me la cantan, ¿eh? Los dos. Pero sacame esa garganta con arena, ¿eh? ¡Dale vos! ¡Play! Bella Pagando por las estrellas Brilla más que el sol ¡Uy, nena, qué lindo! Brilla más que el sol. ¿Entró, entró? A ver, play, DJ. ¡Felicitaciones, chicos! Puntaje perfecto. Señoras y señores, una de las parejas se tiene que retirar. ¡Ay, por Dios! Puntaje obtenido en el volumen, por favor. Diferencia en este juego para la dupla tres nuevamente con 150 puntos. La que se va, se va por casi nada, ¿eh? Por favor, el puntaje acumulado con dolor y sal. ¡Uy, pero por 10 puntos! Un aplauso, Yael y Juan Carlos. Gracias por estar aquí. La pasaste bien, Juan. Gracias por este momento. Mucha suerte. Gracias. Yael, por muchas fotos más cuando pase esta porquería la pandemia. Por favor. Buena onda, adivina, Yael. Gracias. Yo la quiero para el casamiento mío. Con vos, Alejandra. Ay, sí, Roberto. No, pero vos vas a entrar de qué. El blanco lo elijo yo. Vamos a la pausa y volvemos con el relevo, el juego más exigente de la TV Argentina. Como te dije, aprendes, te divertís y ganas guita. Pausa y volvemos. Estamos de regreso. Ya viene el relevo, el más exigente juego de la TV Argentina. Todos quieren ganarle, pero pocos se le atreven. Acá están los valientes, ¿eh? Bueno, bueno, estamos listos, Lorena y Jonathan. ¡Qué pareja! ¿Cómo avanzaron al fin, eh? Viste, afortunados en el juego y también en el amor, chicos. Es increíble. Muy bien. ¿Cuántos que están juntos ustedes? Un año y medio, casi dos. Sí, un año y medio. Ay, bueno, esperen cuando lleguen a los siete. Bueno, divino. Sensual. Me puede, Roberto. Carlito, vamos, mi bebotero. Nadia, fuerza. Listo, vamos al relevo. Señoras y señores, habemos relevos. Primero principal, juega en pantalla, por favor. Ay, 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 cero a cero. Vamos con vos, Lorena. ¿Cuál es el apellido del conductor de noticieros de nombre santo? De Asati. Correcto. ¿Cuál de las parejas de Diego Maradona vivió con él en Dubái? Rocío Oliva. Claro. ¿Qué humorista interpretaba en televisión al personaje Manu? Relevo. Fabio Alberti, con su vértigo en la cola. Vamos con vos, Carlos, querido. ¿En qué década asumió la presidencia Arturo Frondizi? 70. En el 50. Con vos, Jonathan. ¿En qué instrumento se destaca el músico Javier Malosetti? Guitarra. En el bajo. Nadia Querida, ¿en qué reality participó este año el periodista Fernando Carlos? Corta y confección. ¡No! Se va a venir con la tijera. Masterchef Celebrity. Famosos. Vamos con vos. Lorena. ¿Qué célebre cantante y cineasta era llamado el juglar de América? Relevo. Leonardo Fabio. Sí, querido. ¿En qué provincia se encuentra la localidad de El Trapiche? En Mendoza. ¡No, no! En San Luis, mi querido. Te van a corretear los mendocinos. Carlos. ¿Qué exfutbolista está casado con Evangelina Anderson? Sergio Romero. ¡No, no, no! Te va a agarrar. Martín de Michelis. Acordate del relevo. Vamos con vos. Jonathan. ¿Para qué cantante Alfredo Lepera compuso la letra del tango Mi Buenos Aires, querido? Para Gardel. ¡Claro! ¿Con qué actriz el piloto Juan Manuel Bordeu tuvo a su hijo Juan Cruz? Relevo. Mario Bordeu. No, no. Con Graciela Borges. Es que Mario... No le digas Mario Grés. Graciela Borges. No. Vamos con vos. Nadia. ¡Ay, no! ¿Cómo, mamí? Ahora se llama Graciela Mario. Qué suerte, buena. Todo es posible. Nadia. ¿Quién ganó el Concha de Plata como mejor actor por su papel, el Martin H? Relevo. Federico Lupi. Correcto. ¿De qué equipo de fútbol argentino? Pepe San es su goleador histórico. Danús. Sí. ¿A qué recordado músico argentino el guitarrista Bibi Kina apodó Techisma? Papo. Sí. ¿En qué provincia Cuyán está la ciudad de Tunuyán? Mendoza. Correcto. ¿Qué boxeador argentino tiró del ring a Jack Dempsey? Bingo Buenavena. No, no. Luis Ángel Pirpo. Ay, 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 ay. Lorena. ¿Cómo vamos, eh? Bueno, bueno. Cuatro a diez. Chicos, bajo, ¿eh? Lorena. ¿Qué banda pop grabó el álbum llamado El Disco de tu Corazón? El rélevo. Miranda. Sí. ¿A qué relevante libro pertenece el personaje Viejo Vizcacha? Al Martín Fierro, chicos. Vamos con vos, Carlos. ¿Qué futbolista argentino del Mundial 98 es apodado Lechuga? Roa. Correcto. ¿Qué humorista vendió camperas en el once durante veinte años? Diego Capusotto. No, el divino de Moldaski, Roberto Moldaski. Vamos con vos, Jonathan. En el tema once y seis, te escrito Páez, ¿por qué avenida porteña caminan sus protagonistas? Arreleo. Corrientes. Correcto. ¿Qué deporte practicó profesionalmente Victoria Banucci? Tenis. Sí. ¿Quién es el director de la película Familia Rodante del año 2004? Campanela. No, no, no. Trapero, no, niña, no. Vamos con vos. Nadia. ¿Cuál de los hijos de Ricardo Montaner está en pareja con Steffi Reutman? Mau. ¿Qué? Mau Montaner. No, no, Ricky Montaner. No, Mau, ¿qué? No, Mau se tú no y queda en la china. Lorena. ¿Qué ex integrante de Mañanas Informales se crió en un circo? Relevo. El Bicho Gómez. Sí. ¿Qué actriz y cantante es pareja de Ricardo Moyo? Natalia Oreiro. Bien. ¿Qué senador fue asesinado en 1935 durante una sesión en el Congreso? Enzo Bordave Eri. Vamos con vos, Carlos. El nombre artístico. ¿De qué mentalista proviene de las iniciales de técnica, unción, sabiduría, amor y mística? Tuzán. Sí. Duro, duro. ¿En qué década se implementó el plan austral? 90. No, en la década del 80. No, no, no. Jonathan, querido. ¿Cuánto está? Dos minutos veintinueve. Quince a diez, chicos. Hasta el puntaje más bajo que hemos obtenido a esta altura, a estas instancias en el relevo. A ver, por favor. Jonathan, ¿en qué ciudad europea descansan los restos de Jorge Luis Borges? Relevo. París. En Geneva, en Ginebra. Ay, ay, ay. Vamos con vos, Nadia. En la edición famosa, ¿de qué reality show participó Robertino Tarantini? Relevo. ¿Gran hermanos famosos? Sí. ¿En qué serie de televisión Carlin Calvo popularizó el latiguillo Vos, Fumá? Amigos son los amigos. Correcto. ¿Qué ex arqueo de la selección nacional conduce en este canal Todos Estamos Conectados? Sergio Guaycochea. Correcto. ¿Cuál fue el último disco solista de Gustavo Cerati? Bocanada. No, la Bocanada es la que necesito yo, que me estoy ahogando. Fuerza natural, pero se acercaron, ¿eh? 15 a 13, chicos. Les queda dos minutos. Lorena, ¿de qué grande el fútbol argentino fue presidente Pedro Pompilio? Relevo. Bocasuño. Correcto. ¿Cuántas veces vino el Papa Juan Pablo II a la Argentina? Una. No, dos. No, no, no. Carlos, ¿de qué provincia Cuyana es oriundo el conductor Nicolás Magaldi? Relevo. Mendoza. No, con suerte no, en San Juan. Vamos con vos. Jonathan, ¿quién es el máximo goleador histórico de la selección nacional? Batistuta. No, Lionel Messi. Ay, ay, ay. Nadia, 16 ATS, 50 gotas. Vamos, chicos, avanzando. Qué momento, vos en tu casa sabrás todo. Estás anotando ahí que te saltan los ojos como el burro, ¿viste? Como el gato del rey, como el gatito de Anita que tenemos acá adentro. Ay, ay, ay. Vamos. ¿Quién dirigió la película Tiempo de Valientes? Relevo. Damián Cifrón. Sí. ¿En qué país nació el cantante de tango Julio Sosa? Uruguay. Correcto, querido. ¿Qué famoso hincha de San Lorenzo fue nominado tres veces a los premios Oscar? Vivo Mortensen. Correcto. Además de Argentina, ¿qué otro país fue elegido sede de la Copa América 2021? Uruguay. Colombia. Colombia. Ay, 16 a 16. Un minuto tres. ¿Estás nervioso? Muy. ¿Estás muy nervioso, Lore? Muy. ¿Vos, Jonathan? No. ¿Carlito? Tranquilo, ¿no? Muy bien. ¿Nadia? Sí. ¿Estás nerviosa? Tranquilo. Ah, tranquilo. Sí, ya se me está tranquila. Lorena, ¿a qué partido pertenece Mar de las Pampas, Villa Gesell o de la Costa? Villa Gesell. Correcto. ¿De qué provincia del noroeste argentino? Es oriundo el grupo Los Chalchaleros. Relevo. La Rioja. De Salta, de Salta. La cuna del folclore. De 19 a 16. Carlos, vamos que tenés 54 segundos para hoy llevarte los 40 mil pesos con tu hermana o los chicos los 20, si es que los alcanzás. ¿Qué ha recordado? Integrante de Lely Uthier interpretó a un rabino en la película Mi Primera Boda. David Rabinovich. Es Daniel Rabinovich. Daniel, ay no. Ay no, viste, tiene que ser exacto, nombre y apellido. Bueno, bueno. Ay, Jonathan. ¿En qué canción León Gieco pide que lo injusto no me sea indiferente? Solo le pido a Dios. Ay, bien. ¿Qué actor y cantante dirigió y protagonizó la película Las Aguas Bajan Turbias? Relevo. Vamos, Lorena. ¿Leonardo Fabio? No. Hugo del Carril, un poco antes. Nadia y Carnitos. Vamos con vos, Nadia. 22 a 16. ¿A qué arquero de River Carlos Bianchi le rompió una valla invicta de 769 minutos? Relevo. Filión. No, Amadeo Carrizo. 22 a 16. Ay, Lorena. ¿Qué actor solía interpretar a un político corrupto en el programa del querido Tato Bores? Relevo. Roberto Carnaghi. Ay, 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 Carlitos. Si te apurás, los alcanzás y los pueden ganar. ¿En qué provincia del noroeste argentino se encuentra la ciudad de Los Altos? Mendoza. No. Del noroeste. Catamarca. No, no, no. Catamarca. Jonathan, 22 a 16. ¿Qué escritora es autora del libro El fin, perdón, del amor? Relevo. Tamara Tenenbaum. Ay, ay, ay. ¿A cuánto estamos? 22 a 16. Nadia. Bueno. ¿Qué te puedo decir? Si se apuran, llegan. Pero. A saber. Vamos, Nadia. Sí. ¿Estamos, Nadia, querida? ¿Qué trapero canta la canción? Ayer me llamó mi ex. Pablo Londra. ¿Qué? No, no, no. Pero, señoras y señores, ahora sí. Ay, qué momento. ¿Cómo sufrimos, chicos? Qué puntaje más bajo, pero llegaron igual. Lorena y Jonathan, no lo pueden creer. Gracias a Dios. Están aquí. Están vivos. Respirá. Si empañás la máscara, viste que estás vivo. 20 lucas para ustedes. Gracias por venir. Nos espero en el próximo programa. Gracias. Ya, larga los nervios. Ay, señoras. Está con los ojos así, inyectados. ¿Por qué? No. Llega el sámite, te atuvió el sámite. No pasa nada. Por favor. Carlitos y Nadia, gracias por venir. Un gusto reconocido. Nadia, gracias por el cuenco. Se llaman 20 mil pesos ustedes porque ya participaron en el programa anterior y lo ganaron. Así que, Carlos, buena suerte con el periodismo. Y a vos, bueno, que tengas un local divino de cerámica cuando quieras. Gracias, Nadia. Nos encontramos en el próximo programa, como todos los días, aquí a las 21 horas por la Televisión Pública, en Quién sabe más de Argentina. Viste, te divertís y aprendés qué más querés. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.